Chávez del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática. Gracias presidenta, a nombre de mi partido, el de la revolución democrática, nos sumamos a la condena de esta ola de terrorismo presentada el jueves diecisiete de agosto en España, en Barcelona, concretamente, y que perdieron la vida trece ciudadanos. Creemos nosotros que es momento de reflexionar con oportunidad la política internacional que hasta hoy ha ido generando en el mundo el levantamiento de pueblos y la confrontación en el terrorismo. Es particularmente la actitud del imperio norteamericano el que ha ido generando en el mundo circunstancias de inestabilidad y que México tiene que jugar un papel importante para poder establecer condiciones y una posición política que permita el entendimiento de los pueblos. No podemos nosotros ser arrastrados en esta política. Y aquí, en este Senado, condenamos que el propio gobierno de México fuera incluso copartícipe de estas acciones, porque también mandamos fuerzas de paz en la ONU, nos incorporamos a los cascos azules. O sea, nosotros no podemos estar inmersos en la pelea que el gobierno norteamericano está llevando. Ellos son los responsables de esta política en el mundo. Nosotros acabamos de ver ayer que este señor acaba de dedicar hora y media a denostar y a tener un terrorismo verbal, no solamente con otros pueblos, sino particularmente contra México. Y creo que no hay más o mejor oportunidad que esta que condenar ese terrorismo verbal, ya sea de otros pueblos como del propio presidente norteamericano. No podemos dejar pasar estas cosas y sentir que no son el momento de rechazarlas, ni decir que vamos a poner la cabeza fría porque estamos pensando en otra estrategia. Tenemos que tener por delante la dignidad para poder defendernos. Así empiezan con agresiones verbales. Tenemos un vecino que ha estado desde que llegó a la Casa Blanca tratando de generar inestabilidad, no solamente en México, sino en el mundo. Ahí tiene ya la amenaza contra Corea del Norte. Ahí está generando problemas con Rusia, está generando problemas con China. Creo que en este momento nosotros debemos trazar una ruta en la política que ha tenido México siempre para llamar a las naciones a que los conflictos se resuelvan sobre la vía pacífica y la no intervención. Por eso, es un momento oportuno para que esto en este Senado se analice de manera correcta. Condenamos estos ataques terroristas, nos solidarizamos con los hermanos españoles, con España, con una república con la que tenemos muchos puntos en común, muchas coincidencias, y claro que esto genera de nuestra parte el enojo y el momento de la condena. Son vidas las que se pierden. Pero también, compañeros, hagamos el espacio para reflexionar en México. A veces, por estos espacios, evitamos la discusión interna de los problemas graves que el país tiene. Hoy cerramos los ojos ante una actitud irresponsable y cínica de un secretario de comunicaciones y transportes que dice que no le debe cuentas al pueblo, que le debe cuentas al presidente de la república, y va a cargar sobre su espalda la responsabilidad de haber generado dos muertes. No podemos, en el marco de abrir esto, obviar la discusión de los temas nacionales. Aquí se ha hablado y se ha señalado de funcionarios nuestros que han sido cómplices en los sobornos y no ha sido una ocasión para discutirlo. Esto daña igual y tiene un alcance igual que lo que tienen los actos de terrorismo en el país. Por eso, compañeros, a veces tratar de darle a la vuelta a la discusión con temas como estos, no abrir el debate en los temas que importan para tratar de dimensionar los asuntos internacionales, habla de que están esquivando la responsabilidad de abordar de frente los problemas que el país tiene. Sí condenemos eso, pero también condenemos la actitud sumisa que a veces se asume en este Senado. Gracias, presidente.